Este es un tipo de afeitado egipcio que es con algodón y es como una cera porque uno le jalan pelo por pelo. ¡Uff! ¿Se desrevechado? Y bienvenidos al famosísimo templo de Karnak. Miren las dimensiones de este templo y empezaron a construirlo hace 4.000 años en el año 2000 a.C. y muchos faraones fueron poniendo su granito de arena hasta crear esto. Y les presento el origen de los obeliscos de estos así divinos por el mundo como el de París, el de Estambul, hay muchos más por ahí rondando. Y esto era el símbolo como del poder de cada faraón. Era su pasaporte y pesaban una barbaridad. Cuando estén en Egipto tienen que regatear absolutamente todo porque uno les pide entre 5 y 6 veces más el precio. Pero ya en el momento de regateo piensen también para ustedes que es un dólar y que es un dólar para los locales, para que no sea tan fuerte. Miren como afeitan acá en Egipto que es una maravilla, que es con ese hilo. Me van a afeitar, es súper típico egipcio. Ok, miren. Ya, of course. Y ya que es recién afeitadito con mi nuevo look árabe, se ve chéverón, pero eso está bien rojo, inflamado por esos pelos que me arrancaron. Very good. Very good. En Egipto y en muchos países musulmanes la virginidad es algo súper importante que lleguen al matrimonio vírgenes y por eso es muy común la reconstrucción de imen. Cuando la mujer pierde su virginidad se manda a reconstruir su imen para cuando tenga su primera relación sexual, sangre. Acabo de tener una buena sesión de baile, de matrimonio. Ustedes no se imaginan lo que uno siente con esos instrumentos. Claramente acá no hay nada de alcohol, pero uno entra como en un trance raro, todo el mundo aplaude. ¡Wow! Bienvenidos al famosísimo templo de Luxor. Este templo en la entrada tenía dos obeliscos gigantes, pero uno está en la plaza de Concordia en París, porque en 1830 el rey Luis Felipe negoció estos dos obeliscos a cambio de un reloj que nunca funcionó y se llevaron el primero y estaban esperando llevarse el segundo y pasaron 150 años y en 1981 los franceses dijeron no, ustedes se pueden quedar con el otro obelisco. Y es ahí la historia de los obeliscos. Y esos son los cantos de las mezquitas que es hora de rezar, se oyen cinco veces por día. Y el templo de Luxor es conectado con el templo de Karnak por esta avenida que se llama la avenida de las Esfinges. Son 2.2 kilómetros de pura Esfinge y esta la inauguraron hace muy poco, hace menos de 10 días. Sorpresas. El español tiene mucha influencia árabe y nuestro ojalá viene del término inshallah, Allah es el dios de ellos, entonces si Allah quiere, por eso decimos ojalá. Y también hay muchas palabras como almohada, azúcar, almendra, que viene del árabe.